¿Qué es la entrevista? La entrevista lo hizo con una grabadora pegada al parlante de su transistor en el momento en que la emitía Caracol, no sé hace cuántos años, en una serie de publicaciones que Caracol Radio hizo con testimonio de los personajes de la historia en aquel momento y entre otros pues obviamente estaba Fidel Castro. Bueno, escuchemos este fragmento, doctor Fernando, donde precisamente, lo tengo aquí Germán en mi equipo, donde precisamente Fidel Castro narra lo que ocurre después de la una de la tarde. Fidel Castro anticipa que había una reunión o habían acordado una reunión con Jorge Eliezer Gaitán y el grupo de cubanos que venía con él, que eran cuatro, efectivamente, y que esa reunión sería sobre las dos de la tarde, pero sobre la una es que ocurre el insuceso del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Por eso él narra cómo sale del apartamento, del sitio donde se estaban quedando, unas calles arriba y se encuentra con la gente gritando que mataron a Gaitán. Escuchemos lo que ha dicho en ese audio. A la una de la tarde, nosotros queríamos, nosotros queríamos, perdieron con Gaitán a las cinco de Gaitán a las dos de la tarde o a las dos y cuarto de la tarde, más o menos, no había sido. para continuar conversando sobre el Congreso y concretarlo relacionado con el acto que se iba a dar al final del Congreso en el cual él iba a partir. Para él no sirvió nosotros. Ahora creo que era el acto de tu arte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás en la agenda? Es muy interesante. Yo no conozco esos materiales. No me imaginarás. A partir de este momento, el presidente Castro inicia el relato de qué fue lo que pasó el 9 de abril. Pero entonces, nosotros ese día pasamos al hotel. Estamos haciendo tiempo. Estamos haciendo tiempo para que llegara la hora de la cinta. Estamos en el hotel. A mí me parece que el hotel no está. Donde tú lo señalas en el mapa. Porque nosotros salíamos del hotel. Bajábamos como dos cuadras o tres. Llegábamos a la sexta y después tomábamos a la izquierda para ir al lugar donde estaba lo de Gaitán. Pero ir para, digamos, la plaza donde se estaba celebrando la conferencia de la OEA. Es decir, por eso a mí me parece que el hotel Clarence debe estar así un poco más acá. Es decir, me parece que era por aquí. Nosotros vinimos por aquí y después veníamos para acá. Nosotros tomábamos a la izquierda. Cargábamos a la calle. Íbamos a salir a la sexta y después tomábamos a la izquierda. Así que queríamos ir para, en la dirección más o menos a los tapeos, los de Gaitán. O donde estaba la cuestión de, donde estaba celebrándose el Palacio, donde el Parlamento estaba celebrándose la conferencia. Perdón, en el documento que yo le entregué a su Mananta, ahí están estos datos de los que se han hecho. No, pero los datos. No, pero vamos a salir a que lo de Gaitán. No, pero es que hay que ir a la pregunta donde hay ciertos datos. Sí, pero en los cuestionarios. No, pero los datos. Yo te prometo estudiar eso. A mí eso me interesa. Ahí está el estudiante respecto de los detalles. Pero yo te digo que del hotel íbamos en dirección a la avenida séptima. Sí. O la carrera séptima. Sí. Y entonces, de ahí doblábamos a la izquierda. Si queríamos ir para la oficina de Gaitán o si queríamos ir en dirección a la plaza que está frente al Parlamento. Es lo que yo recuerdo y no lo recuerdo con muchas precisiones. Entonces, nosotros estábamos haciendo tiempo del hotel. Y ya salimos del hotel. El día después de la una, sería unicular urineria que nosotros salimos del hotel esperando que llegara la hora y que teníamos que ir a reunirnos por ahí. Entonces, en ese momento, cuando ya salimos a la calle, empezaba a aparecer gente corriendo en distintos derechos. Gente como enloquecida, corriendo. En una derecha, en otra. Porque lo que sí te puedo decir, yo te puedo asegurar que lo de la mañana de 6 de abril no lo alcanzó nadie. Y eso fue plantearte desde el punto de vista. Porque lo vi casi de los primeros momentos. Y te puedo asegurar que lo del 9 de abril fue una explosión espontánea completa. Que ni lo organizó nadie, ni lo podía organizar nadie. La pregunta la hace el periodista en aquel momento, doctor Fernando, porque dice que había suspicacia en las autoridades colombianas en aquel momento por la rara coincidencia de una cercanía en el lugar de Fidel Castro, donde ocurrió el hecho del asesinato de Jorge Léser Gaitán. Y él lo justifica diciendo que tenía una cita con Gaitán y que se dirigía a la hora en que ocurrieron los hechos. ¿Usted sabe qué fue lo último que apareció en el memorando que llevaba Jorge Léser Gaitán en su oficina dando cuenta de las reuniones que tenía y de los compromisos? Lo último que tenía era cita con Fidel Castro. De modo que Fidel Castro sabía muy bien para dónde iba Jorge Léser Gaitán a cumplir una cita con él. Ahí no está el punto porque la entrevista es larga donde dice que pasó por unas iglesias antiguas y que llegó a una calle que no tiene número sino el nombre de una persona. Lo recuerdo como si lo estuviera oyendo en este momento. La avenida Jiménez de Quesada. Y que pasó la avenida Jiménez de Quesada y fue cuando oyó los disparos. Es decir, exactamente en el sitio donde asesinaron a Jorge Léser Gaitán. El 9 de abril nos lo revisó nadie. Seguimos revisando este documento histórico a ver qué otras cosas podemos ir encontrando. Doctor Fernando documentó que nuestros oyentes inclusive a través de las redes sociales se han referido a él. Yo lo estuve buscando en internet, en YouTube a ver si de pronto alguien tenía el audio en digital. Evidentemente no está. Creo que esta es la grabación en digital que en muchos años se logra publicar de este entrevista a Fidel Castro. Lo hacemos nosotros hoy desde la hora de la verdad en estos dos fragmentos. Y bueno, les prometemos en la medida de lo posible tenerles otros fragmentos de gran interés de lo que fue esa entrevista. Especialmente buscando ese momento que usted narra, doctor Fernando. Debe estar en la grabación en alguna parte. Es larga, creo que es una hora y media por lo menos de entrevista. A no ser que le falte alguna parte. Pero no está fácil. La grabación está fragmentada, está editada evidentemente. Entonces pues vamos a ver si logramos ubicar más partes importantes. Pero insista además, insista porque ese es un documento histórico. Porque es la prueba plena de que el asesino de Jorge Líez el Gaitán fue Fidel Castro. No lo quiso decir, pero terminó por decirlo. Terminó por decirlo. ¿Dónde estaba en el momento? Él dice que cuando bajaron a la séptima empezó la gente a correr en todas direcciones. No es verdad. La gente no estaba corriendo en la avenida en la calle de las nieves. Estaba corriendo en otras direcciones con Roa Sierra como cautivo al que terminaron asesinando. Lamentablemente Roa Sierra no pudo decir nada cuando les decía no me maten que tengo mucho para contar. Y lo mataron. Porque obviamente no convenía un testigo de excepción en el asesinato de Jorge Líez el Gaitán. Pero siga. Insista que tiene en sus manos un documento precioso. Yo no lo pude conseguir. Curiosamente. Curiosamente. Caracol lo perdió. Curiosamente. Yamida Madquez tan cuidadoso no tiene esa entrevista que le hace a Fidel Castro. Pero algunas personas acuciosas sí la grabaron. Usted tiene la grabación. Le pedimos a cualquiera que tenga la grabación de la entrevista de Fidel Castro con Yamida Mad. Eso fue. No sé si ha llegado el momento en que lo dice. Creo que es con motivo de los 50 años del 9 de abril. Es decir que fue en el año 98. Es lo que me parece recordar. Pero ya lo ve. Ok. Sí. Seguiremos buscando. Doctor Fernando. Bueno. Ustedes vieron lo que fue. Doctor Fernando. Doctor Fernando. Doctor Fernando. Doctor Fernando. Doctor Fernando. Doctor Fernando. Doctor Fernando.